Yo soy Laura León, ay, 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 ¡tas clarito! Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá, si me sigue picando, no sé qué va a pasar Me toca saber si no me toca de verdad, si me sigue tocando le voy a desmayar La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita A mí me toca por aquí, me toca por allá, si me sigue tocando, no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad, si me sigue tocando le voy a desmayar La toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita Y me toca por aquí, me toca por allá, si me sigue tocando, no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad, si me sigue tocando le voy a desmayar La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita Me toca, me toca, me toca, dita A mí me pone loca, loquita Me toca, me toca, dita A mí me pone loca, loquita ¡Ay, ay, ay! La tocadita, muchísimas gracias Al cuerpo de baile Ruth Venga para acá Venga por aquí, por favor ¡Echa! ¡Qué linda nuestra Laura León! Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar esta vez con Mari Carmen Marín Ha sido una canción y una presentación con mucha energía En la parte de las estrofas He sentido que no era la voz de Laura León original Era tu voz Hemos perdido ahí la imitación En los coros mejoró En los coros mejoró Hubo mucha más intensidad Y siento que a lo largo de la canción Solo en las estrofas hemos perdido la imitación Y hay una sonrisa Que no es la sonrisa de Laura León Que es la tuya Que te sale por tu energía Por tu emoción Que hay que tratar de falsearlo un poco Como ella sonríe Como ella es que es así como que bien bonachona Entre sexy, sensual, buena onda Eso hay que copiarlo Muy bien Mari, muchísimas gracias Tesorito Cadia Palma La escuchamos Gracias tesorito Ruth Me gustó tu presentación Pero como dice Mari Carmen Me faltaba más Caramba Mi bratos Un poco más de ronquera Que te vengo pidiendo Eso hace bastantes galas Que ya has cantado Y porque empezaste un poco fría Y ahí has ido agarrando el personaje Pero igual Me falta esa ronquera Esto vivía todo Más sensualidad La Laura León Mucho más Una Laura León Más pesada Más mujer Más mujer en el escenario Porque a veces Veo a Ruth Y no veo a Laura Muy bien Muchísimas gracias Katia Ricardo, lo escuchamos Si No, a mi no me ha gustado La presentación Creo Lo que pasa es que No voy a decir Me ha gustado Pero bla 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 No, no me ha gustado Hay tantas cosas Que no están bien Creo que has estado Baja de afinación Por buenos trechos De la canción Y Y creo también Que pierdes Has perdido la imitación De voz En varios lugares Haciéndola un poquito Más chillona Un poco más nasal Y que hay que bajarle Ahí Creo que también Hay que aprender a ser Y cuidado con el término Que voy a utilizar Hay que aprender a ser Más mañoso Con el uso Del cuerpo Es que estás Poniendo demasiado Y eso te complica El aire Hacia el final De la canción Y cuando tú ves Sobre todo el video De referencia De esta canción Ella sí se mueve Hace los movimientos Que tú muy bien Has inventariado Los movimientos Y los has hecho Pero no les mete Tanto cuerpo Está más aplomada En el escenario Porque evidentemente De la mitad Para el final de la canción Eso te va a perjudicar Con el aire Que es un poco Lo que ha pasado El día de hoy A mí me han gustado Más tus presentaciones anteriores Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jurados ¡Suscríbete al canal!